Pero si, para, Amor, para. Le pusimos unas fotos divinas con unas looks espectaculares. Sí, bueno, eso más o menos. Y así elegimos. Además, además... Son los looks que porta. Fatu, Fatu, que seguro nos está viendo, Amor Divina, me la pasé hablando con todos los bailarines, sé que vos llamaste enloquecida a todo el mundo. Los bailarines son muy quilombreros. ¿Qué les pasa a los bailarines? Que vos, Eugenia, tu asistente, que vos vas a pagar, que a vos también te cagaran. No querrán cobrar los bailarines, no, no. Tienen esa maldita costumbre, quieren cobrar. Quieren que te cuente lo que contiene. Contame un poquito. Breve, porque la gente ya lo vio. Fátima, obviamente es la cabeza. Me encantan los conductores que no están y después le tienen que contar las cosas. Bueno, yo sé que vos lo sabés, pero... Pero son los conductores que están y le tienen que contar las cosas. Como, por ejemplo, a la tarde. Bueno, Fátima... Programas de la tarde. Contamos, el viernes acá que Fátima, había un grupo de bailarines que no cobraron ni la última semana de ensayo, ni la cantidad total de funciones. Están trabajando con Fátima. La exposición. Y fueron contra Edgardo Iorio, que es el productor, el cual les firmó el contrato de ellos. Edgardo Iorio. ¿Quién es el señor? Es el productor de Fátima Las Vegas. ¿Es amigo de Fátima? Sí. ¿Está con Fátima? ¿Son socios? No sé si son socios. Ella no es empleada. Acá lo dijimos. Pero tú no es empleada. Vos habías dicho que ellos te dijeron que se iba a hacer cargo Fátima si el tipo no pagaba. Pará. ¿Y no se hizo cargo Fátima? Como el chabón no contestaba... ¿Cómo trabajaste, Pepe, estos últimos días? Amor. Está full. Me dicen popó todo el día y me la paso laburando. Pero quiénes, por favor. Vaya a laburar. Lo que digo es, como este pie no habló, iban a iniciar acciones contra Fátima. Fátima se entera por la televisión. Acá yo conté, Yanina no me deja mentir, que dije, para mí, también Fátima está... ¿Ahí hace Delaysa Minnelli o de Carmen? Sí, Delaysa Minnelli. No, pero también te dijeron que levantó espectáculos, que se fue a Los Ángeles y que tenían, como debían 20.000 dólares en el teatro, no les devolvían sus pertenencias. Esos son todos los detalles. Tenemos Dolores... Eso la calentó a Fátima. Te llamó y habló Fátima con vos. Me llamó. ¿Qué decía más o menos? ¿Lo tenemos para escuchar? Sí. Lo tengo que pasar. ¿Está enojada con Pepe, con el programa? No, conmigo estaba enojada. ¡Con vos! ¡Dolo! Me preguntó si me gustaría que pongan Dolo, productora de Lama, estafadora, chorra y... Yo lo pondría. Dolo, estafadora, chorra, kilómetro. No, Dolo no es eso. Dolo sos lo peor. Yo pondría en el Graf. A ver. Comprueba, Simona. ¿Le dijiste yo no escribo el Graf? No, le dije que era la venta del programa, le ofrecian en el en vivo. La parte puso de luchada por estafa, dice el Graf. No le ponemos chorro. Me tendrías que haber dicho la venta del programa la hace del canal. ¡A morir! ¡Claro! Hay que lavarse la mano así. Siempre hay que echarle la culpa a otro cuando llaman. A otro. Pero que salga al aire, ¿no quiere salir a explicar todo? No, es lo más fácil del mundo. Me dijo que nosotros queremos meterla a presa y que... ¡No! No, no presa. No tenemos esa autoridad. Que la queremos presa, que esté en Estados Unidos y me dijo que... Que la deporten. Nosotros agarramos a gente débil para matarla. ¿Qué son hijos de nosotros? ¿Que somos un amor? Si somos un amor. Tomate un ferná. Al final yo que le critico el vestuario soy un amor. Vos sos gay. Venimos a comer con ella. La consolamos. A ver, por favor. La consolamos cuando... La consolada. Qué ingrata que sos Fátima. Creo que se enojó también por la nota. Ahora que todos te destruyen porque ya te fuiste del poder. Nosotros te queremos. ¿Quién te escribió? Le enojemos todo el show. Le hicimos 40 minutos de nota ahí. La pega, claro. La locura. Fátima. Es una situación muy grave. Eso no es cierto y ustedes lo saben. Entonces están acusando a alguien de una estafa. De algo que es muy grave. La verdad que no te gustaría vos, ¿no? Que pongan dos productoras de Lama estafadoras. Me parece que no te gustaría. ¿O sí? Vos sos estafadora. ¿Vos sí? ¿A quién estafé? La noción Fátima. Sin hablar de sentimientos. Son medio ladrís. ¿Porque dejaste muchos novios estafados? No, no, no. Ay, amor. Intensa. Amor, mirá. Intensa. Intensa, pero no tóxica. Ay, piensa así. No, creo que a nadie le gustaría justamente por eso te pongo. La respuesta es doble. Hoy te querías hablar con nosotros y contar la verdad de la situación. Pero ¿por qué pones ese Graf? ¿Pero por qué me pones ese Graf si no es cierto eso? ¿Quién fue el responsable de Graf? Si no es cierto. El Tano. ¿Me estás haciendo eso? ¿Qué hiciste, Tano? Uy, Dios. Tano. Le paso el número al Tano. A mi equipo de trabajo. ¿Por qué ponen ese Graf? Fatú, habíamos quedado allá. ¡Fatú! ¡Fatú! Yo le digo Fatia, Fatia. Acusan a Fátima Flores por estafa. No nosotros, otras personas. ¿No tiene Wi-Fi allá en Las Vegas? Me dijo, le dije... Acusan los bailarines. Es una venta, Fátima. Le dije yo que es una venta, más adelante en el audio. Y ella dijo... ¿Te dijiste a Fatú que tenemos la palabra de los bailarines? Fatú, tenemos la palabra de los bailarines. No alcancé a decirle. Que salen hoy, que están en vivo. ¿Tendrá miedo? ¿Tendrá miedo de verdad que le pase algo en Estados Unidos? Por teléfono o por Zoom. Aguantá, Namo. Decime en qué momento podés hacerlo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que yo salga o no al aire con que me mandes un graf poniendo que soy una chorro? Vos la estás extorsionando con el graf. Que soy una estafadora. Es una locura eso. Acá te está diciendo que al viejo estilo de intruso la estás apretando con los graf para que salga al aire. La está amenazando. ¿Tú es real? Más o menos. No pusimos ni que sos chorra ni que vas a ser presa. ¡Ay, te amo! No, 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 no. No, 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 no. A lo que nos rompimos el culo de el chiquito que no nos regaló nadie nada. Y me pones ese graf dos días seguidos, tres días seguidos. Me están haciendo mierda. ¿Qué quieres que...? ¿Cómo quieres que te conteste? Si me estás poniendo... A vos te gustarías que te pongas hija de puta, estafadora, chorra, matarina, chorra. No consideramos.. Yo me pienso en catena... Por eso, Fati, te dije... Fati, Fati! Fati, Fati, te acabo de yo le dije vos sos psicopateadora claro, vos sos psicopateadora porque yo le digo sobámelas si me dice todo eso yo te mando a la mierda es la primera vez que lo escucho tan enojada a Fátima Flores con algo ¿querés que te cuente por qué? con las cosas que han dicho ¿te está midiendo esto? ¿te puedo contar por qué? ¿te puedo contar por qué está tan enojada? me gusta porque Fátima Flores puso 60.000 dólares se lo dio a este tipo este tipo la agarco a Fátima y Fátima ahora tiene que poner 40.000 dólares más para tapar las cagadas que hizo el otro tipo porque Fátima con Estefanía, tu asistente tengo todos los audios Fátima porque acá no mentimos si no nos trates de pelotudo porque básicamente lo que estás haciendo me parece una falta de respeto porque si tenés que agarrártela con alguien llamame a mí a mí me llamó yo me solidarizo por mi equipo esta fue la que te amenazó no, a mí el viernes me llamó y me dijo ¿por qué Pepe me odia? no la odio, la amo la amo, Fátima te amas vos la odias, se te nota ahora vos me decís que la odio se te nota cuando le hablás que el odio ese le sacó la plata Fátima, los mensajes y ahora se alía con Poi pero ¿por qué no? ¿cómo hacer? esperen que vamos a seguir escuchando a Fátima lo que pasó en primera persona fue lo primero que le dije le habías salido en vivo pero no pongas un grab mentiroso bueno ¿qué es lo que me estás acusando a mí? una locura Fati, es un grab de una venta de un programa ¿de una venta? bueno, hacer rating con otra cosa no matándome a mí Fátima, habíamos quedado ¿en qué ibas a poder? está poniendo estafa eso es un delito no, está loca ¿hola? ¿hola? yo estoy en Estados Unidos ¿en la que querés que vaya a presa por la culpa de ustedes? ¿pero por qué vas a ir presa si me estás diciendo que es mentira? ¿vos tomás conciencia o no entiendes? está loca está bien lo que haces ¿ustedes o por medio puntito de rétima para matar a alguien un día? pero no hay intención matar de mucho menos cada una es información ¿cómo? ¿qué información te llevó? la información ¿qué información te llevó? es la información que nos llegó el viernes que fue la que compartimos en el programa ¿esa información te llevó? no, nos llegó la información de que nos había pagado una deuda ¿qué información te llevó? la información que se contó en el programa ¿estás inventando un título? ¿estás inventando un título? para que el país hable de esta costilla de hacer mierda a una mujer laburante independiente que nunca la bancó nadie al contrario soy una mina generadora de la uno y tengo equipos atrás mío ¿eso que te castiga? ¿no es la intención hacerte mierda? también sabemos que vos saliste perjudicada con lo que pasó y que también ¿estás inventando un título? porque todavía ni siquiera empezamos el tema Fátima porque me estás acusando de algo que no soy mamita pero Fátima no empezó bueno y así sigue la charla igual ella no la acusó un rato largo no la acusan los bailarines son cuántos bailarines son seis bailarines el cómico quedaron en la calle ellos me dicen a mí ¿y por qué acusan a Fátima? porque dicen que la cabeza de compañía es Fátima y Edgardo Iorio que como Edgardo Iorio no desaparece desapareció iban o sea estaban escribiendo una denuncia sí estaban escribiendo una denuncia iban a meter a los dos porque alguien tenía que responderles porque los dejaron los dejaron en bolas igual entiendo los nervios de Fátima y el otro tipo también la cagó y es la gente la que le dice esto ponen los bailarines no lo digo yo nos estafaron olímpicamente hicieron tres shows no le pagaron a nadie ahora andan a los dos juntos por Los Ángeles como si no hubiera pasado ni siquiera nos contesta los teléfonos dejaron todas nuestras pertenencias en el teatro Fátima está con el diorio este de mierda ya no está más porque Fátima se enteró de todo este quilombo por la tele viajó a Las Vegas a intentar arreglar este quilombo y cuando llega dice y la guita que yo puse no Fátima nosotros no me pagó nadie ahora Fátima ahí en ese audio dice que ella también la estafada claro y es lo que vamos a contar hoy pasa que Fátima se pero los bailarines apuntan a ella o a los dos a los dos cuando Fátima aparece son los dos responsables se enteran todos pero Fátima es productora entonces evidentemente son socios por eso te cae el tema es así Fátima viaja y esto me consta porque antes la producía Marín ahora no está más Marín bueno pero Fátima habla con Marín y le dice bueno Norby dijo que ella está muy mal rodeada vamos a Las Vegas ya Norby como metió la cuchara bueno pero Fátima dice me voy a Las Vegas ¿qué me acompaña? ni Marín ni ningún productor le dice a Las Vegas ¿hacer qué? no se va sola la contactan con este tipo pero para para porque con el verano cuando hablamos con Marín Marín dijo que iba a ir a Las Vegas con ella pero bueno pero hubo problemas en el medio algún problema tiene que haber habido que sea eso y no hubiera habido habla con este tipo el tipo le dice si venite pero bueno hay que poner una inversión una inversión inicial para costear todo de X cantidad de plata que son los ensayos la 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 esto lo otro el teatro etcétera listo bárbaro Fátima pon esa plata 60 lucas verdes 60 lucas verdes un productor medio pobre entonces claro porque pone ella la plata viaja Fátima tenía estipulada 10 funciones hace 3 me mandaron el bordero si querés te lo puedo mostrar Ángel lo leímos el otro día que vendió 50 entradas es el bordero del teatro no es mi bordero en ese bordero ¿cómo? ¿cuánto? día 14 y un día de 14 el 12 el 9 el 13 el 9 el 14 el 9 el 14 el 9 el 14 el 9 todas esas 3 fechas cierran dice check to distribute y habla del teatro y dice que deben que deben 10 dólares me mataste con tu inglés por favor ¿qué significa? repeat please repeat please dice show dice show settlement Fátima Flores Fátima Flores dice Daniel ay que suricatas instruidas y acá es mira ahí se exagere hablen bien en inglés podemos seguir la charla en inglés Féfe claro explicame Féfe en inglés todo esto ya le vamos para Las Vegas en directo a ver si a ver si Guido Sáfor habla así en inglés ni castellano habla Guido Sáfor no Dolores bueno vamos a Las Vegas las Vegas es Christopher vía Zoom está conectado con nosotros que es bailarín de Oera bailarín de Fátima y es uno de los testimonios uno de los testimonios que teníamos Christopher ¿cómo te va? Ángel te saluda hola Ángel ¿cómo estás? ¿cómo te va? gracias por atendernos bueno acá estábamos explicando un poco el conflicto pero quiero que lo ratifiques vos ¿qué es lo que les pasó con la obra de Fátima? ¿con lo sucedido? sí bueno primero que nada quiero decir esto que fue una buena experiencia haber estado con Fátima Fátima es una persona súper profesional sí una gran artista bueno ya ustedes toda Argentina lo saben básicamente lo que sucedió fue que de un día para otro nos mandaron un mensaje y dijeron los shows están cancelados estábamos esperando respuesta para saber de parte de quién de quién venía todo esto y o por dónde venía todo esto más que nada ¿no? hubieron mucho hubo como mucha confusión ¿no? pero básicamente la información que tengo es que el no sé si decir nombre ¿puedo decir nombres? sí sí obvio el productor fue que la persona fue que estaba bueno haciendo sus trueques ahí como decimos en México y pues bueno no se nos no se nos pagaron los 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 últimos tres shows que bueno los únicos tres shows que hicimos hasta apenas ayer que se nos pagó ahorita todavía quedan pendientes cuatro ensayos y sí básicamente se les dio un dinero a varios bailarines lo que te quería preguntar es por qué se cancelaron esos shows ¿qué motivo le dieron a ustedes? bueno el motivo fue que como ya dije el productor estaba estaba no o sea no 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 sé no sé cómo decirlo pero no no había no había como un no pues todo viene del productor la verdad o sea literalmente lo que lo que podría decir es que no era solvente no quiero decir como que que estuvo robando porque la verdad no sé si estuvo robando el chiste es que que el contrato lo terminó cancelando él ok Fátima era productora sí o no o solo era artista contratada Fátima era era a lo que sé artista contratada por sí tiene obviamente su equipo y que por cierto su equipo muy bueno a Gliceria y Estefanía muy buenas también ayudando en todo el vestuario todo el rollo sí pues básicamente el que estaba ayudando a como conectar con el teatro y todo eso a lo que sé era era esta persona que estoy diciendo estoy llamándole como productor digo y a ustedes quién les daba las órdenes el productor Fátima los asistentes de Fátima para aclarar este punto bien porque Fátima dice yo también fui estafada no sí básicamente lo que sabemos es que también Fátima fue estafada sí porque se le tenía que pagar a mucha gente y a mucha gente que quedó que quedó pendiente que quedó pendiente sin pagar claro básicamente y ustedes como como colegas como artistas de Fátima le fueron a decir a ella che a ver nos ayudas porque obviamente ella tiene otra realidad económica es protagonista lo que yo sé es que ella le dio el dinero al productor para que todos ella ya tenía todo el dinero para pagarle a toda la gente ella ya tenía todo como bajo control por cualquier cosa que vaya a pasar y lo que sé es que el productor fue quien quien estuvo no sé es que no no quiero decir como que estuvo agarrando porque no sé que tanto hizo el productor pero sí o sea literalmente hasta Fátima fue estafada claro así que fueron todos estafados yo quiero aclarar igual que más allá de la discusión que tuvo con nuestra producción a Fátima la llamamos todos los días para que sale a contar lo que le pasaba porque esto ya le ocurrió en Miami también ¿se acuerdan cuando fue a hacer la show a Miami y terminó todo en escándalo pasa que hay que tener mucho cuidado Ángela fuera cuando van porque los productores te venden oro y lo que pasa es que uno no conoce te venden oro y no es así si estoy viviendo dos años es complicado también lo que llamó la atención Christopher si me dejás preguntarte es que cuando sucedió todo el tema Fátima estaba en ese momento en Los Ángeles con esta persona y a ustedes sí les pareció raro que de repente de un día para el otro desaparezcan que haya una deuda en el teatro y ustedes no entendían o no sabían quién era el responsable 100% eso es algo como que sí nos pareció un poco raro porque a lo que yo sabía es que o sea si el productor estaba estafando ¿cómo es que todavía había como conexión entre ellos? porque pues se supone que si alguien me está estafando no voy a seguir haciendo business con esa persona ¿me explico? lo mejor estaba tratando de recuperar dinero exacto es lo que yo me imagino también obviamente uno no sabe qué tanta cosa esté hablando Fátima con la persona ¿había poca gente en las funciones? la verdad que yo he escuchado mucho bueno en este programa una vez escuché que alguien estaba diciendo como que no pues que fuimos y que no había tanta gente este pero básicamente sí se llenaron se llenaron dos veces los dos días que fue el estreno y el el día el estreno fue el jueves y el día sábado el viernes estuvo 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 como ok pero entonces ¿por qué lo levantan? porque nosotros cubrimos el estreno y estaba lleno hay otra cosa ¿por qué se cancela? si está lleno y es un éxito si es un éxito porque lo que pasa es que en los casinos el sistema es que la gente puede ir invitada también no es que vos pagas la entrada con la entrada al hotel a veces te da la entrada para el show si te invitan eso también quiere decir que con respecto a las invitaciones o sea funcionen el productor dijo que no hubo mucho dinero no fue el dinero que se esperaba que porque había mucho invitado y bueno todos en el grupo del whatsapp que tenemos de los bailarines estaban diciendo pero si nosotros no invitamos a nadie ahora sí Christopher apenas invitamos a el hotel no tenemos más tiempo lamentablemente gracias por atendernos te mando un beso y ojalá puedas cobrar lo que trabajaste te mando un abrazo a Dolores alguien más se está puteando porque si no todavía no todavía no si quieren putear a Dolores ahora le vamos a poner en el grafo el número también para que la pute de parte de todos la puteamos en el corte nosotras también ustedes la pueden que nosotras no si no 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 eso no si no se